Somos Deportes, este lunes con toda la información preparadito para que vos en media hora estés informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad de La Plata y por qué no también en el deporte nacional e internacional. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy tranquilo. Empezando la semana y empieza la cuenta regresiva para que empiece la Superliga finalmente, ¿no? La Superliga vamos a tener. Vamos a analizar un poco el tema de los promedios porque todo está light, nadie le da bolillas, pero si vos ves la tabla de promedios, Jiménez ya está complicado. Perdió 2 a 0 el viernes con Independiente, amistoso, flojo partido, le había ganado a Racing, decíamos que tenía que conseguir un buen resultado para que el equipo empiece a solidificarse. Pero evidentemente... Mostró las dos caras. Las dos caras, exactamente. Mostró contra Racing lo mejor que puede hacer Gimnasia o por lo menos lo que puede llegar a mostrar un partido y contra Independiente todo lo contrario, ¿no? El tope que tiene Gimnasia, el piso, bien abajo. Es verdad, es verdad. ¿Cómo crees que el hincha de Gimnasia está tomando esto, no? Porque está analizando la tabla de promedios, ve que en esta fecha que viene ahora, si pierde y alguien de abajo gana de los que están en el premio del descenso, lo alcanza, Gimnasia. Es el partido que no tiene que perder puntos, el tema que el rival es Atlético Tucumán, ¿no? Vamos a ver si sin la pulga de Rodríguez, cómo funciona el equipo tucumano, pero me parece que es una parada muy difícil la que tiene Gimnasia para arrancar este final de la Superliga. Hay que tener cuidado con Belén y Corba, que es el equipo que puede llegar a alcanzar a Gimnasia, que no va a tener a Matías Suárez porque dicen ya es jugador de River. Muchas cosas que por ahí sirven para el esquema táctico que puede llegar a plantear Pedro Troglio. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, pero ya vamos a estar con Augusto Bosa, con Fortunato, también analizando todo este presente de Gimnasia y Gimna Plata. Te vamos a contar que el primero de febrero se va a presentar a Menotti como director de selecciones nacionales del fútbol argentino. Y también te voy a contar que Tapia, Bilardo está mal, no puede estar. Pero la idea del AFA era que Bilardo también se sumara. O sea, había que ver si realmente Bilardo o Menotti hubiesen querido trabajar juntos. Por eso vamos a analizarlo después. El tema de los descensos. En la primera división dijeron, nosotros no queremos saber nada, nos agarra una mala temporada y nos tenemos que ir al descenso. No, saquen el promedio pero en el ascenso. Por eso el ascenso a partir de agosto no tendrá más promedios, pero no la primera división. Vamos a hablar de selección argentina y de partidos amistosos con Venezuela, con República Checa no se va a jugar finalmente. Y sí, seguramente con Colombia y otros temas más también que tienen que ver con el quehacer nacional del deporte. Fortunato, Bosa, Bosa Fortunato. Exacto, porque hoy Gimnasia volvió a los entrenamientos, después el fin de semana libre que tuvo tras el partido contra Independiente. Y para eso tenemos a gusto Bosa que nos vas a contar todo lo que pasó. Bienvenido a gusto. ¿Cómo volvió el logo? Hola Coco. ¿Cómo le va a gusto? Bien, todo tranquilo. Bien, pensando lo que decías vos en la apertura del programa, la gente de Gimnasia, más allá de estar entusiasmada con el retorno a la Superliga, también está con la calculadora. Totalmente. Porque está obligado en esta segunda etapa a sumar la mayor cantidad de puntos. Y no es fácil el comienzo. Primero, viaja a Tucumán para jugar contra el equipo que está tercero. Para mí uno de los mejores. Después viene con Tigre. Ojo con eso. Porque más que nunca tiene que... No vamos a tener miedo a Tigre. No, los partidos hay que jugarlos. Así que hoy Gimnasia retornó a las prácticas por la mañana, pensando en lo que va a hacer ese encuentro. Los titulares hicieron trabajo físico. Y los suplentes aprovecharon para moverse bajo los órdenes de Pedro Troglio, donde fue dando algunos que otros detalles. El tema del día es que Gimnasia, la incorporación, hoy no estuvo presente. Nosotros llegamos sabiendo que hoy tenía que estar. Pero por una cuestión de papeles, esta cuestión burocrática de tener que arreglar esa salida con Racing, el futbolista va a ser presentado mañana. Así que mañana se va a poner a las órdenes de Pedro. Igual no está para la primera fecha. No, no va a jugar porque tiene una lesión. El tema es que el cuerpo médico ya lo vio. Pero vamos a hablar de lo importante. Lo que la gente quiere decir. ¿Gimnasia va a jugar otra vez con 10? Yo pregunto. Porque es que juegue a Alexi Gómez y no juegue. Es mejor que no juegue. Entonces dice, no, este no me... Si la agarro... ¿Estás cuestionando a Alexi Gómez vos o a Troglio? No, no, a Alexi Gómez... Ah, digo que lo puede Troglio. Troglio le vio cualidad. Todavía se la debe tener guardada. Se la olvidó en Perú. Todavía no las trajo las cualidades. Y no rindió como se lo esperaba estos dos partidos. Con Racing, a pesar del resultado, no jugó bien. Y con Independiente prácticamente pasó lo advertido. Inadvertido. Le falta mucho. Le falta mucho y le va a costar adaptarse al fútbol argentino. Igual con Independiente jugaron todos, Mike. Independiente no es Racing, muchachos. Racing es vertical y encontró el gol con pelota parada. Yo se lo dije. Aparte de los dos goles con pelota parada, una sola vez llegó a situación de gol gimnasia. Eso fue con Racing. Independiente. No solo. No es vertical, sino que le empezó a mover la pelota. Lo hizo correr una exageración a los 15 minutos del segundo tiempo. Lo dijo Troglio. Estaban con la lengua afuera. Entonces tu plantilla es contra Pedro Troglio, más allá de que un jugador jugador puede adaptarse o no. Es clarito el tema. Vos decías, Juli, que Independiente jugó mejor que Racing. No, no, no. Decía que no es lo mismo el juego que tiene Independiente con el juego que tiene Racing. Me parece que Independiente, al ser tan compacto y jugar tan rápido, eso fue lo que mareó a gimnasia, que estaba muy... Me parece un equipo muy largo, muy... Y si tiene uno que no juega... Es más concreto lo de Juli que lo tuyo. Es más concreto lo de Juli que lo tuyo. ¿Será? Bueno, ¿qué querés que le haga? No, bueno. Por lo tanto me extraño con su experiencia. El puesto que tiene Alexis Gómez, no sé si tiene una vacante que esté mejor que él. Tan mal puede estar... Porque bonito Gómez... Pero, mirá, yo creo que le acto. La mano con el pie y con la que le queda libre invoca un pase a un compañero. No invoca un pase a un compañero. Es para ponerle un cartel. Los de verde, en ese caso. Y azul son los tuyos, ¿eh? Los verde y azul. Los blanco, no. Vos se confundió porque los trataban de blanco y azul. La pregunta, la pregunta. A ver, Augusto. ¿Cómo es el tema del promedio de gimnasia y gimnasia plata? Pobre. Está obligado a ganar. Vamos a lo estadístico puntual. ¿Cómo es? Está muy complicado. Muy complicado. Si bien Zafa, por ahora, a un instante ya vamos a ver la tabla. Si bien Zafa, está obligado a ganar. Porque este partido que se viene el fin de semana, cuando retome la Superliga, Belgrano va a estar jugando con Unión. Que tiene tres puntos menos que gimnasia. Y es el cuarto. Ahí está, Coco. Ahí está. El más alto. Sacame el graf. Ahí está. Vos sabés. Mirá. Van fiel en el arranque de la Superliga. Subímelo un poquito porque abajo está el promedio. Subímelo un poquito porque abajo está el promedio. Y ahí te vas a dar cuenta que Belgrano de Córdoba tiene tres puntos menos que gimnasia. Está ahí. Al revés, al revés. Entonces, si gimnasia pierde y Belgrano gana, ahí está. Ahí va apareciendo. Ahí va apareciendo. Dale, dale, dale. Dale un poquito más. Dale un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Hasta el rosa, hasta el rosa, hasta el rosa. Ahí está, mirá. Ahí está, Belgrano de Córdoba. Belgrano de Córdoba. Está a tres puntos de gimnasia. Exacto. Si Gracia pierde y Belgrano gana, igual a la posición. Exacto. Y eso es el tema. Ahí te quiero ver. Y eso preocupa. Y lo sabe. Y tiene que sacar puntos. Y está necesitado de puntos el equipo. Refuerzos. Más refuerzos de la gimnasia es para ahora. Mirá, lo de Berlini para ahora no va. Ya te digo que no va. Berlini no quiere venir. Porque el tema es la plata, Coco. No hay plata. El representante pide tanta cantidad de gimnasia y dice, hasta acá podemos ofertar. Más de eso no. Y entonces cuida la economía del club. Ya llegó, recordemos. Musis, Alexi Gómez y el hijo del Cholo Simeone, Gianluca Simeone. Perfecto. Así que ese es el mercado de pases. El hijo de Simeone es el campeón de estudiantes. Hay varios jugadores que tuvieron pasado en estudiantes que hoy están siendo partes del plantel. Pero bueno, me parece que no le hay que cortar las piernas a los chicos y hay que dar la oportunidad. Justo es el hijo del Cholo Simeone. O sea, como que es medio contradictorio. Lo dijo así como diciendo. Coco, entre tantas malas y enhorabuena. Gonzalo Piovi está recuperado. Recordemos, había tenido un problema en uno de los riñones. Por lo tanto, no pudo ser titular. El cuerpo médico ya le dio el alta. Ahora, en estos días, Tron lo va a aprovechar a probarlo, a ver cómo responde. Y yo no descarto la posibilidad de que pueda jugar en Tucumán. ¿Y Melluso? Melluso no juega la primera fecha. Ahí está. Pausa y volvemos. Somos deportes. Te voy a contar también cuáles son los partidos de la primera fecha en donde van a poder ir los visitantes. Antes de irnos a la pausa, tenemos una encuesta para que los hinchas puedan interactuar con nosotros. Porque ahora, bueno, veníamos hablando. Se viene el partido contra Atlético Tucumán. Y la pregunta hacia los hinchas es si sirve el empate o hay que ganar. Así que se pueden comunicar a través del Twitter. ¿Para los hinchas de gimnasia esa pregunta? Para los hinchas de gimnasia, sí. Si sirve el empate, está obligado a ganar. Realmente está obligado a ganar. Pero, bueno, me parece que un empate también es muy meritorio para el equipo. Firmo. Después lo discutimos. Después lo discutimos. Pausa, vamos, vamos, vamos. Pausa, pausa, pausa. Vamos, vamos, dale. Pausa, pausa, pausa.